Dos chicos se fueron a distintos lugares, uno a China y a otro a México. ¿Y cómo se llaman? Por teléfono. Había una vez un perro que respiraba por el ano, se sentó y se murió. ¿Cómo se dice espejo en japonés? Ahí estoy. ¿Cómo se dice estricista en japonés? Yo quito fukito. ¿Qué le dijo el fósforo a la vela? Por ti pierdo la cabeza. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Caerse por un barranco y salvarse por un pelo. ¿Qué hace una persona que ve a un otaku triste? ¿Lo animé? ¿Qué le dijo un cerillo a otro cerillo? ¿Qué le dijo? No hay bolsas. ¡Gracias! Jejeje.